Al golpe del remo se agiten las olas, ligera la barca y al ruido del agua se ahonda mi pena, soy llosa mi alma por tantos pesares mi amor angustiado, llorando te llama si te hallas muy lejos y sola y muy triste se encuentra mi alma cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas que extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes y has hecho pedazos tus velas tan blancas? Te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma Yo soy el marino que alegre de tu alma Salió una mañana, llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza Por mares ignotos, mis santos anhelos, un tío la borrasca Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Se suscritas muy bien, así están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Gracias.